¿Cómo afecta la menstruación o la menapausia a una prueba de polígrafo? Bueno, mujeres pasan por situaciones en la vida en las cuales sus organismos se ven afectados. Por ejemplo, la menstruación, que es algo que recurre de forma mensual, puede tener o hacer que las mujeres se sienten de cierta forma y que a la hora de hacer una prueba de polígrafo puedan pensar que eso tenga un efecto adverso en la prueba de polígrafo. Mujeres que con una cierta edad, la menapausia es otra de las cosas que realmente de forma aleatoria incluso muchas veces cambia su actividad fisiológica y podría, de cierta forma, o al menos esa es la pregunta que muchas personas se hacen, tener un efecto en la prueba de polígrafo. Pero vamos por el inicio. Normalmente, un técnico a la hora de hacer una prueba de polígrafo, en primer lugar, hará una prueba de calibración para ver que todo esté funcionando bien. Entonces, probablemente, tal vez en esta fase pueda darse cuenta de algo que no esté funcionando. Sin embargo, la regla en general es la siguiente. Bueno, la menstruación normalmente no tiene realmente efectos en una prueba de polígrafo. Pero, como digo, cada persona es diferente y cuando hay extremos, y si tiene dudas, por favor, indíquelo al técnico o a la técnica. La menapausia es otro asunto porque muchas veces mujeres experimentan, digamos, subidones o actividad fisiológica de forma aleatoria y que realmente pueden tener una influencia en las lecturas del polígrafo. Avisen al técnico o a la técnica si esto es el caso. Entonces, en resumen, la menstruación no tendría por qué tener una incidencia. La menapausia podría afectar la lectura del polígrafo. Y en tercer lugar, en caso de dudas, informe al técnico o a la técnica para que sepa conozca su situación, su condición, y sepa cómo cuidarse a la hora de interpretar las lecturas. Vale. Espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros vídeos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? Intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude, suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal. Suscriba al canal.